Bacalao con espinacas y salsa de idiazábal. En primer lugar, calienta en un cazo la nata. Añade el queso rallado y cuece a fuego bajo hasta que se funda. Una vez fundido, salpimenta. En un recipiente apto para microondas, añade las espinacas junto con dos cucharadas de agua. Tápalo y caliéntalo a potencia máxima durante seis minutos. No te olvides de removerlo a mitad de cocción. En una sartén con dos cucharadas de aceite, dora los piñones. Una vez dorados, resérvalos. En la misma sartén, dora el bacon cortado a tiras junto con el diente de ajo. No es necesario que le retires la piel al ajo. Una vez dorado el bacon, retira el ajo. Incorpora las espinacas y saltea durante un par de minutos. Finalmente, añade un chorrito de zumo de limón. En una sartén antiadherente con una cucharada de aceite, dora el bacalao sin descongelar. Empieza primero por la piel hasta que esté bien dorada. Gíralo y déjalo hasta conseguir un punto jugoso. Preséntalo poniendo una capa de salsa y de azábal en el plato, un lecho de espinacas y encima el filete de bacalao. Para rematar, adereza con el aceite de piñones y listo para servir. ¡A disfrutar! ¡Gracias!